al festival. Un mensaje para los paisanos, presidente, sobre todo para aquellos que no pueden venir a despedirlo, que quisieran estar aquí en sus últimos eventos y que son los que lloran con la canción mixteca. ¿Qué les dice, presidente? No, agradecerles mucho por todo su apoyo. Son únicos, ejemplares, no sólo por el apoyo económico, no sólo por lo material, sino porque no olvidan a sus familiares, no olvidan a sus pueblos, no olvidan a México, a su país. Eso es extraordinario. Y decirles que yo ya me jubilo, que les dejo muchos, muchos, muchos abrazos, mi afecto, mi cariño, y comentarles también para que estemos contentos, como lo está la mayoría del pueblo de México, está muy contento el pueblo, informarle eso a nuestros paisanos. Donde quiera que vamos, la gente está alegre, muy contenta, porque han mejorado las cosas en el país, hay empleo, mejoraron los salarios, hay una reducción de la pobreza y de la desigualdad como no se veía en años, y sobre todo, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos, muy orgullosos, y el pueblo está empoderado y ya está a punto de irse al carajo el clasismo y el racismo y la discriminación. Y no hay complejos en México. Y podemos gritar a los cuatro vientos que como México no hay dos, que México es una potencia cultural en el mundo. Nada de una muy buena nueva. En poco tiempo vamos a tener a la mejor presidenta del mundo en México. Ese es un gran orgullo. Y yo les dejo un abrazo fraterno y cariñoso. Y vámonos a la mejor presidenta del mundo en México.